¿Por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra él y contra su rey? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Quieren acabar con su poder, quieren librarse de su dominio, pero Dios se ríe y se burla de ellos. Luego se enoja y los reprende, se enfurece y los asusta. Los amenaza diciendo, ya elegí al rey que gobernará desde el monte de Sion, que es mi monte santo. Y este versículo es un versículo que nos llena de esperanza, pero también es un versículo que nos muestra algo que ya está destinado que va a suceder. Y quiero que imagines una reunión en donde son convocados todos los reyes, autoridades y señores de este mundo. Es una reunión muy importante, ya que los asistentes no son personas comunes o que pasen por desapercibido, sino que se trata de aquellos que tienen el poder y la autoridad de regir al mundo. Pero no es una reunión que ha sido diseñada para hablar de temas globales como la economía, la salud, la educación, la tecnología o incluso la paz mundial, sino que se trata de una reunión para ponerse de acuerdo en contra de Dios y su ley. Una reunión para convocar al pueblo a adorar e inclinarse ante otros dioses como consecuencia de una tendencia. Una reunión donde se define el rumbo de la humanidad, pero no es un rumbo que Dios haya establecido, sino que todo lo contrario, va en contra de lo que Dios anhela para su pueblo. Y sé que esto puede parecerse a los relatos y profecías ubicadas en Apocalipsis. Y como pueblo de Dios sabemos que eso ha de cumplirse en un futuro. Pero si nos ponemos a reflexionar acerca del estado actual de nuestra sociedad, llegaremos a la conclusión de que se ha empezado el tiempo del cumplimiento de lo que ha de venir. Nos encontramos en una sociedad que cada vez está más lejos del corazón de Dios, que cada vez respeta menos y hace lo vano. ¿Alguna vez has visto por televisión o incluso en las redes sociales los videos de las marchas que hacen en favor del aborto y de los matrimonios igualitarios, por poner un ejemplo? Son marchas en donde nos encontramos a personas que con violencia y locura defienden ideologías que son abominación delante de Jehová y con orgullo levantan pancartas con mensajes que demeritan los principios y valores que nos han definido por muchos años y que insultan las enseñanzas de la religión y que ofenden el nombre de Dios. Cada vez que yo veo esas cosas, mi corazón se me da de tristeza. Porque al parecer el mundo se pone de acuerdo para estar en contra del Eterno. Ya lo dijo Salmo 2, quieren librarse de su dominio. Y es ahí donde puedo entender en parte el amor de Dios hacia nosotros porque yo cuando veo esos videos y esas manifestaciones, yo amo a las personas que están manifestándose, pero no puedo amar lo que ellas hacen. Y recordemos que Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Lo que me gusta de este Salmo es que realmente no todo es una mala noticia, sino que hay una parte en la que Dios mismo declara que Él ya ha escogido al Rey, que gobernará el Monte Santo. Y todos sabemos quién es ese Rey, es el Mesías, es Jesucristo. Él fue, es y será por los siglos de los siglos nuestro amado Redentor y Rey de Reyes. Y sabes, no importa lo que el mundo haga en contra del reino de Dios, no importa la maldad que pueda levantarse en nuestros tiempos, en el mundo tendremos aflicción, pero es por un poco de tiempo. Pero la palabra dice, confiad, porque Él ha vencido al mundo. El decreto de Dios ha sido promulgado. El Rey viene pronto y su reino durará para siempre. Y no importa que se levanten príncipes, principados y potestades. Nuestro Rey es vencedor y exaltará a los que creímos en Él hasta el final. Si tú lo crees, puedes decir un fuerte amén ahí donde tú estás. Conclusiones Como pueblo de Dios, debemos entender nuestra postura ante estos sucesos. Y no es criticar, juzgar, ni levantar campañas en contra. Sino que aquellos que aman y sirven a Dios, deben tomar la postura de prepararle el camino al Rey. Por eso no nos cansemos de orar por nuestro país y por todo lo que sucede en nuestro entorno. No nos cansemos de anunciar las buenas nuevas a aquellos que aún siguen perdidos. Sé que está escrito que el amor de muchos se enfriaría. Pero aquellos que amamos a Dios en espíritu y en verdad, nos levantaremos con mucha más fuerza para hacer luz en medio de la oscuridad. Por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y aquellos que amamos a Dios debemos de tomar más fuerza, más impulso para seguir levantando el nombre de Dios en alto. Reflexión Lo que vivimos día a día en este mundo habla de que el Rey viene pronto. ¿Estás preparándote para recibir a tu Rey? Cada vez miramos a más personas levantarse para hacer y defender lo malo delante de Dios. ¿Cuál es tu postura ante esto? ¿Eres de los que solo juzga o eres de los que hacen cumplir la palabra que dice, más cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ante la maldad, Dios hace que en nuestros corazones haya esperanza. Te animo a que tu amor por Dios nos enfríe. Confía en Dios. Él ha vencido al mundo. Y no importa el mal que se levante, nuestro Rey viene pronto. No debemos de menguar en la esperanza que Jesucristo vino a darnos. Él pronto volverá. Y Él volverá por su iglesia. Y cada uno de nosotros debe estar preparado para recibirlo con gozo, consagrados a Él. No permitamos que las corrientes de este mundo nos contagien. No permitamos que los pensamientos modernos, las tendencias que hoy están muy de moda, hagan que nuestro camino sea turbado y nuestras vidas pareciera que pierden el sentido de la gracia de Dios. Sino que permanezcamos fieles hasta el final. Cuidemos que nuestra lámpara siempre tenga aceite para que el fuego siga ardiendo. Y cuando llegue el novio, cuando llegue el esposo, podamos entrar y disfrutar de esas fiestas del Cordero, que son para toda la eternidad. Amados, espero que este mensaje haya llenado tu corazón de esperanza y que también haya llenado tu corazón de convicción de nuestra tarea para estos tiempos finales. Sabes, el Rey viene pronto, Jesús viene pronto, y todo ojo le verá y toda rodilla se inclinará ante Él. Así que luchemos y perseveremos hasta el final. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!